Hola, buenos días. Estamos en la isla de Miyajima. Estamos aquí muy cerca de Hiroshima y venimos en la principal atracción de la isla que es un tori importante. En la noche luego lo cubría donde están las marcas y ahorita nos levantamos a las 5 de la mañana para ver el amanecer y pudimos pasar por el medio del tori. Está muy bonito, está muy impresionante, muy grande y bueno, es la entrada para la isla que era una isla sagrada y ahí al fondo está el templo. Pero la verdad es que está muy padre poder caminar aquí porque no muchas veces se puede hacer esto. Y también vamos a ir a un teleférico hasta aquí a la isla y en realidad la isla es muy bonita. Vamos a dar un paseo. Y ayer en la noche estuvimos viendo porque ahorita con halos del día vamos a ver un poco mejor este espectáculo que pocas veces se puede repetir. Vaz la foto. Ahí vamos. Vamos a ver cómo estás aquí claramente. Vamos, vamos. Eso Gracias.